Hey, te voy a montar algo, joa. Te pusiste a hablar de Hitch Krient Entertainment y tú sabes que no te conviene. Tenemos todo y usted sabe que ustedes no tienen nada. Féjate cuidado, se la buscaste por ahí, pero con nosotros no force. Hitch Krient Entertainment, Mouth Operandi, Alianza Meca. No force, por favor. Ya. No force que no te conviene. No force que no te conviene.